En el Mediterráneo se están realizando diferentes ejercicios militares en los cuales participan Estados Unidos y también España. Vamos a ver a continuación algunas de las imágenes de estos ejercicios que tienen que ver con la defensa de estos dos países y con la arriesgada maniobra en un vuelo de un F-18 de Estados Unidos y un Harrier español. El imponente portaaviones nuclear norteamericano George Bush y el porta aeronaves español L-61 Juan Carlos I de la Armada Española se han adiestrado conjuntamente en el Mediterráneo. Durante estas maniobras conjuntas los Harrier del Ejército del Aire y los F-18B Super Hornet norteamericanos han realizado una gran variedad de ejercicios. Ataques de precisión a larga distancia y objetivos en tierra, defensa de la agrupación española y muchos más son algunas de las tareas que han realizado estos diferentes aviones y cazas en el marco de ejercicios militares. ¡Gracias!